1, 2, 3 Como te clavaste en mi corazón Estas arrosas como yo Son pura tristeza Y soy mi dolor Descubriste Hace por fin Sé que me querías Sé que me adorabas No me hagas lo que quieres dar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragón de amargo el gol Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar No me hagas lo que quieres dar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que hasta me pongo a llorar Que hasta me pongo a llorar Y me siento como un cobarde